En el capítulo anterior Hidromiel super duper duper Paseo ten a poca pa' Recupera Son mías, son mías Son mías, me atoré, me atoré Es puro milagro ¿Qué pasó, Debray? ¡Qué rojo, Debray! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es, Debray? ¿Qué es, qué es, qué es, qué es? Serpientes, una serpientes, una serpientes, una serpientes Lo bueno es que mientras farmeaba objetos y todo eso, me di a la poderosa tarea de buscar esta miel La he encontrado ¡Uy, abrí, abrí! ¡Uga, uga, uga, uga! ¡Uga, uga, uga, uga! ¡Uga, uga, uga! A ver, voy a gastar la llave ¡Ah, qué bueno que sí te regresa los materiales, Debray! Ya con eso podemos romper con confianza ¡Mira, mira, mira, mira! Y tiene este bloquecito por si te falta espacio, mira Ahí ese huequito, ¿lo ves? Mira ¡Toin! ¡Toin! ¡Híjole, Debray! ¿Qué pato? ¿Qué crees, Debray? No, es que hasta te vas a zurrar del miedo, Debray Yo sí me zurré ¿Tú qué crees que me pasó fuera de cámaras? Así mientras exploraba porque sabrás, Debray, que estoy ahora mismo mapeando el mapa de la isla en la que estamos Ok Estoy explorando toda esta zona para que... A ver, vivimos aquí y no sabemos lo que hay como que no cuadra, ¿no? Todo fuera de cámaras, ¿no? Porque se suponía que solo era exploración No me digas que te mataron O te hallaste algo feo Pues no sé qué me hallé, Debray Pero algo me salió Bueno, me han salido dos cosas durante esta exploración Y sí, me morí una vez Me morí hasta acá, gente Me morí hasta acá Aquí, en esta zona En esta zona, justo cuando estaba explorando Llegué aquí y muerto Bueno, recuperé mis cosas Volví Dije, no quiero saber nada de eso Pero ya estando acá Me pasó algo Ajá Estaba aquí justo hace un momento Debray Esto no tiene mucho O sea, le di grabar Justo cuando apareció Vi una silueta Una silueta oscura Como de un hombre Parado en medio de la nada Había como una especie de niebla Me acerqué Y... Y... Alcancé a percibir Que era un hombre Como con una capucha Y un bastón No me digas que te encontraste a otro Y me estaba viendo, Debray Y me estaba viendo Y yo me quedé así de ¿Qué pedo con ese viejo? Y bueno, bajé Bajé Quise ir hacia donde estaba Y puf Desapareció de la... Yo pienso que es el viejo lesbiano Sí, yo también lo creí Yo también lo creí Por eso iba con él Yo le iba a decir A ver, ¿qué le pasa, viejo de lesbiano? Ya iba yo a cantarle el tiro, la verdad ¿No está viendo que tengo espada de bronce? Pero... Pero desapareció, Debray Y ahí fue donde... A ver, primero fue el susto porque lo vi Y después fue el susto porque desapareció de la nada Así, puf Se hizo uno Entonces, o era un hechicero con sus poderes O... Era el viejo lesbiano El viejo lesbiano Pienso yo que era el viejo lesbiano No sé Qué miedo, Debray Qué miedo que haya viejos lesbianos en este juego No Eso por un lado Por otro lado ¿Qué crees, Debray? ¿Qué pasó? Estaba explorando Ya ves que te dije que iba a ir a buscar A ver si había más criptas Pues mientras iban al tamar, Debray Acabas lo que te salió a ti ¿La vibora de la mar? No sé No sé si será eso, Debray No sé si será eso Pero si es Lamento informarte, Debray Que no solo sale de noche y en las tormentas ¿Sale en cualquier lado? Porque tú me habías dicho que salía solamente en las tormentas ¿Sí? Y no sé Porque estaba en la tormenta No sé En ese momento la neta no me dio ni chance de grabar, Debray Porque así de reojo Yo iba navegando Y de puro reojo Sin darme cuenta Alcancé a ver lo que parecía Una criatura que salía del mar No sé si fuera verdad La verdad no sé si era cierto, Debray Es que sabes tú que cuando voy navegando Voy todo pasmado Y desde que a ti te salió esa cosa Tengo miedo, Debray Ya vas con el Dios mío en la boca Sí, voy con miedo Entonces no sé si mi imaginación me dio una mala jugada Pero me pareció haber visto Una serpiente que pasó a lo lejos Y luego ya no la vi Y como me vas a acompañar, Debray A buscar la cripta, Debray Puede que no salga, Debray Ah, bueno En otras noticias, Debray He conseguido dos abejas reinas En esta búsqueda, en esta expedición por la isla He conseguido dos abejas reinas 56 monedas de oro 32 vallas 48 frambuesitas 8 hongos Y dos ámbares Y cinco prepucios de troll Claro que sí, porque me encontré un troll Y me lo reventé Oye, Debray ¿Qué pasó? No me lo vas a creer Podemos hacer algo que yo no sabía ¿Qué? ¿Qué será? ¿Te enseño? A ver Ah, caray Como empedrado acá De los pueblitos Ajá, acá bien colonial, Debray A ver, entonces Aquí pondríamos Las abejas Para que se vea Que es territorio Que es territorio Habitado, ¿no? Sería así ¿Cómo ves, Debray? Ah, ñeño Así las abejas están contentas Generando miel Siguen estando dentro de la casa Técnicamente Y están en un terreno bonito, Debray No ¡Ay! ¡Te estás quemando, Debray! ¡Te estás quemando! ¡Al suelo y ruedas, Debray! ¡Al suelo y ruedas, Debray! ¡Al suelo y ruedas! Tenemos 78 lingotes de hierro, Debray ¡Uh! ¡78 lingotes de hierro! Con esos 78 lingotes de hierro Te voy a decir ¿Para qué nos alcanza? Nomás para que te azurres, Debray Una armadura completa de hierro Para cada uno O nos alcanza Para una espada De hierro No, espérate Lo de la armadura completa de hierro No es cierto, ¿eh? El casco de hierro Cuesta lo mismo Y también da 14 de armadura Y déjame decirte Que no te quita movimiento Exactamente Misma armadura Sin reducción de movimiento ¿Cómo ves? Pues a ver Los cascos, Digo ¿Casquitos de hierro, Debray? Me voy a poner mi casco Me voy a poner mi casco A ver cuánto me da 31 de armadura Perfecto A ver, a ver, a ver Mira, parezco vikingo, Debray Ahora sí, parezco vikingo, Debray Parezco vikingo, Debray ¿Sabes qué más se puede cambiar En este juego, Debray? Los monos que tenía el mercader, creo ¿A poco? El changote ese grandote Que tenía el mercader Sí No manches ¿Eso es donde salen? Creo Creo que en la llanura Creo Vamos por uno, Debray Vamos por uno ¿Y cómo te llevas a tu casa eso? Ni idea Me voy, Debeday Me voy ¿Me vas? Me voy A poner el portal Deseame suerte Para que no me vayan a A linchar, Debray Necesito Reventarme Unos cuantos Espectritos Para ser feliz ¡Ay! ¡Me asustas, Debray! ¿Por qué apareces así De la nada sin avisar? ¿Ven? ¿Ven, Digo, de verdad? Apareces de la nada Y sin hacer ruido No manches Casi me da un paro Cardiaco, Debray No, no, no Ahora ve Tráeme un bolillo Para el susto Ahí estamos, Debray Pues nada Ahí estábamos en altamar ¿No? Como dos buenos vikingos Que somos Déjame ver si vamos bien Mira cómo se ve Mi mono Mira cómo se ve Mi mono Déjame ver si vamos bien Debray Creo que vamos mal Espérame Déjame ajustar el rumbo Debray Déjame ajustar el rumbo Mira, no te quiero Asustar, Debray Pero te acuerdas Que te dije Que había visto Me había parecido Haber visto una serpiente Ajá Cuando yo iba Por acá navegando Pues fue más o menos Por aquí No sé, Debray Yo pasé Y así como que de reojo Dije ¿Qué es eso? Y desapareció Y era de día Y estaba soleado El agua estaba súper tranquila Y todo Así que Por eso no creo que me haya ¡Es Debray! A la izquierda A la izquierda A la izquierda ¿Qué pasó? Se mueve algo Debray ¡Se mueve algo! ¿Cómo es que no lo ves? ¿De dónde? Debray Pues que estás ciego ¿Qué te pasa? Debray ¿Cómo es que no lo viste? No, te juro que no lo viste Debray ¿Estás ciego? ¿En serio? Te voy a aventar por la borda Estoy a cinco minutos Estoy a cinco A cinco segundos De aventarte por la borda Debray ¿Cómo es que no lo viste? O sea, me matan De no ser porque yo lo veo Me matan Porque tú eres el vigía Digo, yo voy conduciendo Y tú se supone que vas viendo Y si no lo ves tú Pues entonces ¿Quién Debray? A ver, explícame En serio Te lo juro que vi algo Nada, me hiciste decir de volar Volteé para todos lados No, pues que ciego Estás Debray Porque se vio clarito Es más, en mi chat Seguro en los comentarios De mi video Todos van a decir No, si lo vi Like si lo viste Like y comenta si lo viste Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Si es eso Debray? ¿Si es eso Debray? ¿Si es eso? Es eso Viene, viene, viene No, 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 no Viene, viene Debray Dispárala Debray ¿Qué estás haciendo? Oh, shit ¿Qué es eso? Ay, no Le di un golpe al barco No Debray Le estás dando al bote No Debray Oh, le estamos bajando vida Espera, espera, espera No le vayas a dar al bote No le vayas a dar al bote No le vayas a dar al bote Ten mucho cuidado de no darle al bote Eh, le di, le di, le di Venga, otro más Otro más, le di Venga Debray Arrepiéntete basura Voy, voy, voy por él Debray No, no, no Se le apareció Se le apareció Se metió con los vikingos psicópatas equivocados Venga, venga Que sí se puede Dispárale Debray Dispárale que no se te vaya En cuanto lo vea Dispárale que no se te vaya Se largó No, todavía tiene Todavía tiene El bote todavía tiene Con queso a las gordas Debray Si no le atinas el flechazo No viene Debray Te digo Ahí está Se murió Nada más vi que le diste el flechazo Y desapareció No manches Debray Tú me habías dicho Que estaba del tamaño del No, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí viene, ahí viene No ¡Ah! ¡Me murió! ¡Buenísima! Que dropeo Uy, oye Flota, 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 flota Flota, flota Lo que sea que haya dropeado Yo agarré algo, eh Yo agarré algo Ponte a un lado Yo agarré algo Debray Yo agarré algo de lo que dropeó ¡Oh! ¡Oh! ¿Carne de serpiente? ¡Oh! ¡Carne de serpiente! ¡Carne de serpiente por dos! ¡Carne de serpiente por siete! Están en el bote Debray Ya los metí Ha de servir para cocinarnos algo ¿Ves adelante algo? ¿Ves lo que veo? Creo que es una de esas islas Que te digo que flotan Debray Que no vaya a ser un cangrejo gigante Marino Debray Porque Lloro, eh Ese sí nos anda mandando al baile Lloro ¡Ay! No, 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 no Ya no veo nada Debray No veo nada Debray Sí Entonces estamos igual No veo nada Debray Todo tranquilo Ahí están las islas flotantes ¿O estas son? Sí, esas son ¿Quieres ir? Sí No sé, pero Le veo algo encima, eh Ten cuidado Sí, sí, sí No, tiene como piedras Tiene piedras A ver, yo le veo piedras Y le veo como corales Arriba Mira, yo me le acerqué Y pasé de ladito Y no pasa nada O sea, yo pasé así de ladito Di la vuelta y todo Y no pasó nada ¿Qué son esas cosas? Pero lo que sé es que flotan No aparecen en el mapa Y si ves abajo del agua Se ven dos puntos brillantes Como si fueran ojos No sé ¿Quieres subirte? Mira ¿Te parece si Primero ponemos el portal? Si ponemos el portal Ok Es que se me hacen Con cangrejos, eh O algo así Me parece lo más prudente Yo también A ver, a ver No sé si serán cosas vivas Pero en el mapa no aparecen Eso es lo raro Mira, aquí es Debray Es pantano Esto es pantano A tu derecha tienes pantado A la izquierda tienes planicie Pero Es poquita planicie Porque pasando esta planicie Está la llanura Está la llanura Sí, efectivamente Allá el guay nadando Creo que son Linux o Linux O no sé cómo se llaman Allá enfrente hay un gris sucio Por allá Sí, sí, sí Es que te digo que esto es planicie Pero está tan cerquita La llanura Que se fusionan Los mobs de la llanura Con los de la planicie Esta cosa de ahí Creo que es un Linux De dos estrellas O de tres estrellas O de veinte estrellas Oye, este es como el alfa O no sé qué onda Mira, velo, velo Sí, sí, sí Te digo que es uno de ellos Pero de más estrellas Bájate Debray Porque aquí tenemos que colonizar Inmediatamente A ver, aquí hay algo ¿Qué es eso? Debray, ayuda Ayuda Le metió 112 de daño Corre Debray Corre Debray Le metió 112 de daño No sé qué sea Pero le metió 112 de daño Te va a matar Debray Te va a matar Oh, lo mataste Bien, venga, venga No sé qué Aguja Flecha de aguja No sé qué era Debray Pero al pobre jabalí Le metió 112 de daño Yo lo vi Yo lo vi Es que allá adelante Ya está la llanura Sí, a ver ¿Qué te dije Debray? Sí, sí, sí ¿No es lo que te vengo diciendo Debray? Sí, sí No me des información Que te acabo de dar Hace cinco minutos Debray Por favor A ver la aguja A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Debray, suéltala Flecha de aguja No manches ¿Qué hará esto? De hecho, ahí dice Te da flechas de aguja Yo creo que son unas flechas Pedorronas ¿Pero qué hace? O sea, lo que yo me pregunto Es qué hace Quiero pensar que ya son Las que hacen más daño Son de altísimo pedorraje Nuestra humilde base Va a ser aquí Debray Va a ser aquí en la costa No, 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 no Son las cosas Son las cosas que te dije, Debray Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, Debray Corre, corre No, adiós al bote Adiós al bote, Debray Oh, ya las vi Adiós al bote, Debray Si no le das unos flechazos Adiós al bote, eh Dales flechazos Eso Están en el agua Están en el agua Fuling Mata Son unos méndigos Gremlins, Debray Unos Ah, bueno Uno murió El otro se largó Cobarde mente ¿Qué habrá soltado, Debray? Esos son bien peligrosos, eh Te digo que se reventaron El bote De tres, cuatro espadazos Y se va corriendo, eh Y corren O sea, de él Trozo de metal negro Trozo de metal negro Así como lo oyes Mira, mira, mira Voy a poner una de estas por aquí A ver, si ellos sueltan metal oscuro Quiere decir que sus armas serán de metal oscuro Y si el metal oscuro viene siendo el Como el metal oscuro sea el metal más poderoso del juego Ya valimos caca Te lo digo de verdad No, pues hasta ahí llegó Hay que farmearle Pero Primero Hay que poner El guapetón El mero cuan Hay que poner primero el guapetón por acá Protegidito Míralo Míralo Qué protegido va a estar Ahí está Nombre Llanura Se conecta y prende Ahora mismo ¡Yeah! Temía yo que le hubiera puesto mal el nombre de Brian Allá y sin darme cuenta Ya ves que la dislexia Tenía miedo Tenía miedo Pero sí funcionó Vamos a adormernos y regresamos en la mañana Nada más déjame Híjole Es que traigo este de metal Y no me deja tirarte Déjalo en el bote Ah, cierto ¿Te acuerdas que te dije que estaba escuchando un ruido como de Ya vi quienes hacían el ruido ¡No! ¡Viene un chaparro! ¡Viene un chaparro! ¡Viene un chaparro! ¡Viene un chaparro! ¿Son los APA de pura casualidad? ¡Viene un chaparro! ¡Viene un chaparro! Con el chaparrito No me meto ¡Eso! ¡Ven chaparrito! Persigue al jabalí Por maje Revientatelo ¡Ah, es de una estrella! ¡No! ¡Córrele, primo! ¡Ayúdame! ¡No seas así, primo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, primo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, primo! ¡Ayúdame! ¡Se sube! ¡Se sube! ¡El malnacido se sube! ¡El malnacido se sube! ¡El malnacido se sube! ¡El malnacido! ¡No! ¡Se me acabó la maldita resistencia! ¡Ah! Lo maté Un crítico Un crítico me salvó la vida Un crítico me salvó la vida ¡Ay, no manches! La aventura continúa Amigos míos Por aquí se va a quedar Este episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like En la parte de abajo Si no te has suscrito Te recomiendo Muchísimo que te suscribas Para que no te pierdas Los nuevos videos Que se van subiendo al canal Activa la campana De las notificaciones Y sígueme En las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Muchas gracias a todos Por ver este episodio Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! A ver Yo no estoy grabando Yo no estoy grabando Ahí está un zancudo Primo Un zancudo A tu derecha ¡Ay!